Hoy regresamos con Gato Bros Hola, buenas tardes Hoy nos vamos a pasar, ahora sí, ahora sí que sí Me aparece mi tío Luego quita mi tío No, 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 no ¿Qué hice? ¿Pero qué? ¿Es en serio? ¿Y siguen los anuncios? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Es en serio? Me aparece mi tío Pero no me rendí No, no Eh, se la creyeron Que boludo, se la creyeron Entonces hay que saltar ¿En serio? ¿Es guabihuevo? ¿Es guabihuevo? Déjale bajo un poquito el volumen Me pasan mis dos primos No, y me mató Sabía Ok Ah, 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 ah Ok No, ¿qué hago? A ver, que déjame acomodo Pambasos Pambasos Se van mi primo y mi tía Se van mi primo y mi tía Eh, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué es así? ¿Es en serio? Ok Ok Se va mi tía Se va mi tía Se va mi primo Correle, Juan Bueno, lo hacemos todo como un speedrun Ahí ven Miren lo que pasa Ahí ven Miren lo que pasa Esto es la última Ahí ven Ahí ven Miren lo que pasa Es en serio Bueno Se va mi tía Y 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 se va mi tía Bueno, nos vamos como un speedrunner ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué miran? ¿Qué? Oh, casi 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 pierdo Ok Se va mi perro Y se va mi tía Por tres Y le hago un correle, Juan Y le hago Y le hago Un córrele Juan Y le hago Un córrele Juan Le dije a unas feministas Que tenía más por 5 derechos Se va mi tía No manches ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué los rompí? Le hago un córrele Juan Otra vez Pero aún más rápido ¿Qué? ¿Qué miran? ¿Qué miran? ¿Qué miran perro y mi tía? Luego van a ir Mi papá, mi mamá Mi hermanita y mi perra Mi mamá, mi abuelo, mi papá y mi abuela Y me, y me, y me, y me aparecen Mi, mi, mi tía Mi tío Mi maestra Mi hermano Y mi hermana Y mi hermana Me aparecen esos 5 Y ahí están mi perro y mi tía Y mi, y otra, y mi otra tía ¿Qué hice? Si me apareció mi nube Ja 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 Se va mi tía y mi perro. Lagoon, córrele, Juan. Ok. Hay que ponerse duros. Aparecen en todos los... ¡Los encabones! ¡Ah! Es cierto. Me van a funar. ¡No voy a caer! ¿Para qué no reacciono rápido? ¿Es en serio? Me aparecen luego los cinco. No quiero que me pase eso. Tranqui, Axel, que ya nos vamos acercando más al fin del... ¡No! 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 Hay que ponerse pegaditos. ok a la 1 a la 1 a la 1 2 3 es ansioso ok que nos pasamos por aquí ahí están mi perro y mi tía es ansario que guapo es ansario matenme que lo bueno es que también se cayó el militar que fue eso que fue eso no 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 no